La marca Lenovo presentó un novedoso teléfono super flexible, tal es su flexibilidad que se puede utilizar en la muñeca como un reloj. Su pantalla flexible tiene un cuerpo segmentado que le permite doblarse con facilidad, el cual estará disponible en 12 colores y funcionará con el sistema operativo Android. A pesar de que la marca ya lo presentó, aún no se tiene fecha de producción ni de salida a la venta. Sin embargo, es un smartphone muy atractivo y seguramente le dará un giro al uso que se le da actualmente a los smartphones.